Porque no solamente estar en un proyecto o hacer actividades, es porque nos dan algo, sino porque también nos sentimos bien con nosotros mismos. El dar a muchas personas, no solamente te limitas o tú dices, esto es lo que voy a hacer, tú haces muchas más cosas con ese grupo de familia o con esas personas que tú conoces en ese momento, das muchas cosas para que lo que tú pasaste o lo que tú viviste en un momento, esas personas no lo vuelvan a pasar. Por ejemplo, en mi caso, o cualquier persona que haya tenido cualquier enfermedad, no va a comprender a una persona que nunca se enfermó. Es diferente, es lo mismo, las madres, las que son solteras, nunca van a poder entender a las mamás con sus bebés, porque las experiencias te enseñan en el camino. Y creo que nosotros necesitamos sentirnos bien ayudando a otros. Y es por eso que estamos aquí. Gracias. Bueno, y también yo quiero comentar que en nuestro modelo que vimos esta mañana de alianzas, los estudiantes también necesitan a ustedes para que ellos sepan cómo se ve una alianza fuerte, para que ellos aprendan cómo es el trabajo comunitario de verdad. Porque ellos son los estudiantes, está en su camino de aprender, de formarse. Y dándoles estas oportunidades para formar alianzas y trabajar con ustedes y las prácticas que tenemos, es una manera de realmente enseñarles de qué significa la solidaridad, qué significa la unión. Y por eso son las otras palabras, es de manera de crecimiento, ¿no? Las palabras bien, bien bonitas, los conceptos difíciles y amplios, es lo que a través de las alianzas que tenemos, los estudiantes puedan aprender. Y ahora yo les quiero enseñar un video que es un... ¿Qué me he pedido? Gracias.